Audiopreguntas de Geografía de Grandes Espacios Mundiales Tema 6. África Unidades del relieve de África y principales características La distinción entre tierras altas y bajas determinará el bioclima, población y cultivo. Las tierras altas comprende África Oriental y Meridional con una altitud media de 1.200 metros, cuencas, mesetas, fosas, altos macizos y volcanes. Las tierras bajas es la región central y occidental con una altitud media de 300 metros, limitada por la cadena montañosa, cuencas y mesetas originadas por la acción tectónica sobre el Zócalo. Las cuencas están entre las mesetas cubiertas en su día por el mar o lagos. Destacan la de Zaire, la de Chad, la de Sudán y Níger. En las tierras bajas, Calajari y el lago Victoria en las tierras altas. Las mesetas están formadas por rocas cristalinas originando un paisaje escalonado. Destacan Agra, Tibesti, etc. La fosa tectónica es una fractura que aparece cuando el Zócalo se ve afectado por las fuerzas tectónicas y destaca, por ejemplo, en este caso, el Rift Valley. Es un entramado de fosas tectónicas en el África Oriental que recorre 7.000 kilómetros. Los movimientos de la corteza terrestre forman lagos poco profundos. Los encontramos en la línea de las fallas, en lagos de Tanganyika, en cráteres volcánicos como el Tana, Magadi o en el fondo de grandes depresiones como el lago Victoria. Las cordilleras en el Atlas suponen una elevación formada en plegamientos alpinos donde surge por la colisión de la placa africana y la euroasiática. Se diferencian dos secciones, la oriental y la occidental, divididas entre sí en alas separadas por mesetas con pequeños lagos llamados Chots. Los Drakensberg, de forma escalonada, en el sur, es la cordillera herciana del Cabo y están los depósitos carboníferos más importantes del continente. Explique qué es el Rift Valley y cómo se ha formado. El Rift Valley o Gran Grieta es un entramado de varios miles de kilómetros de fosas tectónicas o graven con una anchura variable situada en el África Oriental con una disposición meridiana desde las proximidades del Mar Rojo hasta la cuenca del río Zambeze, así como en la línea de Camerún desde el Golfo de Guinea al desierto de Sáhara y que dan como resultado la sucesión de bloques levantados y hundidos con gran escarpe entre ellos. Se origina en la acción de fuerzas tectónicas que fracturan el zócalo precámbico del africano en el fenómeno interpretado como una repetición posterior a la formación durante la era terciaria de la dorsal oceánica que separó África de la península arábiga, originando la aparición entre ambas del Mar Rojo. Este origen tectónico del Rift Valley ha sido aparejado a fenómenos volcánicos que han originado las mesetas volcánicas del sur del continente y Etiupia, así como la formación de sus cumbres más altas como el Kilimanjaro, Kenia, etc. Igualmente volcánicas. Paralelamente, las cubetas y depresiones originadas por el hundimiento de bloques tectónicos a lo largo de la línea de falla han albergado numerosos lagos, generalmente poco profundos, que han ocupado antiguos cráteres volcánicos. ¿Qué características presenta de forma general el clima en África? El cambio de estaciones en el territorio africano está determinada por la dinámica atmosférica que incide en el volumen de precipitaciones durante el año, más que por el cambio de temperaturas. Así podemos encontrar como entre julio y agosto, la CID o Convergencia Intertropical tiene una posición septentrional con precipitaciones en la región sudanesa y tiempo seco al sur del Ecuador. Entre septiembre y octubre, la CID se traslada hacia el sur con precipitaciones en el Ecuador y sequía al sur. Entre noviembre y enero, la CID tiene una posición más meridional con precipitaciones al sur y sequía al norte del Ecuador. Y entre marzo y abril, la CID se desplaza hacia el norte y de nuevo las lluvias se producen en el Ecuador y la sequía en el sur. Los diferentes climas van desde los ecuatoriales, con abundantes precipitaciones, a desérticos, pasando por los climas tropicales que alternan una estación seca y otra húmeda. La distribución climática de forma simétrica a ambos lados de la línea del Ecuador solamente se ve modificada por la estructura del relieve y la existencia de mesetas y macizos y por la acción de los vientos alisios a medida que nos alejamos del Ecuador. ¿Cómo influye el relieve en el clima de África? Explíquelo. El relieve predominante es llano y sin grandes elevaciones que facilitará la disposición zonal del clima. La temperatura media es superior a 20 grados en la zona intertropical. Se puede considerar un continente cálido y caracterizado por su alidez. La estructura maciza, la inexistencia de grandes entradas del mar, las depresiones y elevaciones que los separan del mar, acentúan la calidez del continente. Se distinguen los siguientes tipos de clima. El tropical húmedo, con una amplitud térmica mayor, oscilando entre 3 grados y 10, las especificaciones anuales caen entre 6 y 9 meses y disminuyen según nos alejamos del Ecuador. El tropical seco o sudanés, en las costas orientales más húmedas, afectadas por vientos alisios, se alarga la estación seca. Hay lluvias entre 6 y 7 meses. El tropical árido, semiárido o sajaliense es una transición hacia el clima desértico, con precipitaciones cada vez más escasas, con el aumento de la temperatura en las regiones húmedas y la estación seca dura más tiempo, llegando a alcanzar los 40 grados. Y después, por último, encontramos el de montaña, que en la altitud disminuye las temperaturas y aumentan las precipitaciones que en ocasiones aparecen en forma de nieve. Dominio ecuatorial hiperhúmedo. Se extiende a ambas partes de la línea del Ecuador, hasta el 3 grados norte y 4 sur, y las temperaturas son elevadas y constantes, medias de 25 grados, escasa oscilación térmica anual y alta humedad relativa. Precipitaciones muy elevadas, de 1.500 a 2.000 milímetros, repartidas en más de 10 meses. Ríos caudalosos y regulares. Las precipitaciones se reducen a mayor distancia del ecuador. La vegetación asociada es la selva ecuatorial o rainforest. La costa del Golfo de Guinea, cubeta de Congo, oriente de Madagascar, literal del Océano Índico. Los suelos son ferralíticos, con acumulación de hierro y aluminio, de color rojo ocre. El continuado lavado los hace poco fértiles y pobres en humus. El clima desértico. El clima desértico se extiende en torno a los dos trópicos. En el hemisferio norte, el desierto es mucho mayor que el sur. Su principal característica es la ausencia o escasez de precipitaciones, inferiores a 200 milímetros anuales, y en el interior del Sáhara son inferiores a 20 milímetros. La fuerte oscilación térmica anual y diurna es otra de sus características. La diferencia de temperatura entre día y noche puede alcanzar los 50 grados, y la amplitud térmica anual pasa de los 25. Los fuertes vientos y las fuertes amplitudes térmicas producen una fuerte erosión, resultando un paisaje de guijarros y de dunas. La vegetación es escasa. Dominio subtropical en los bordes del continente. Este dominio lo diferenciamos en cuatro partes, en tres partes. La primera es el clima subtropical estepario, en el borde externo de los desiertos, donde aumentan las precipitaciones. Segundo, el clima subtropical de veranos húmedos del área oriental, o tipo chino. Se producen en el área sureste, con constante humedad y con 6-7 meses lluviosos. Heladas en invierno, vegetación de sábana de altitud sin arbolado, y las nieves existentes son malas para la agricultura y la ganadería. Y por último, tenemos el clima subtropical de inviernos húmedos mediterráneos. Se encuentra en los extremos petrionales y meridionales del continente, con veranos cálidos y secos, inviernos fríos y húmedos, y amplitud térmica superior a los 10 grados y precipitaciones superiores a los 500 milímetros. Localiza y comente las principales características del clima tropical húmedo en el continente africano. El clima tropical húmedo se localiza flanqueando meridionalmente y septentrionalmente la región ecuatorial, por lo que abarca la amplia banda de disposición paralela, que comprende desde Sierra Leona al norte hasta Angola al sur. Corresponde a la clasificación AW de Copen y se caracteriza por elevadas temperaturas, con media anual superior a 18 grados, y amplitud térmica anual en torno a los 10 grados, que lo diferencia del clima de selva tropical, de menor amplitud térmica y precipitaciones medias muy abundantes, menores que en el clima de la selva tropical, que alternan en una estación seca y otra lluviosa de mayor duración, de 6 a 9 meses. Sus características se deben a su posición con respecto a la circulación general atmosférica y a las masas de aire quedando afectada la costa este por las masas de aire oceánicas y las del oeste por los vientos alicios cálidos y continentales, que propician la estación lluviosa por la acción de las masas de aire marítimo, tropical y ecuatorial y la estación seca por el predominio de las altas presiones subtropicales y originan ríos caudalosos con tendencia estacional, vegetación muy variada desde el bosque tropical a la vegetación herbácea, sobre suelos lateríticos y escasos y pobres para la agricultura. Localización y característica del clima mediterráneo en el continente africano Se dan en los extremos septentrionales y meridionales del continente, con veranos cálidos y secos, inviernos fríos y húmedos, amplitud térmica superior a 10 grados y precipitaciones superiores a 500 miligramos. Las diferencias de temperaturas acentuadas al interior se producen por la continentalidad. En el sur, las montañas actúan como barrera limitando al clima mediterráneo de variedad oceánica a una estrecha franja litoral, donde no llega la influencia de la corriente fría de Benguela. De vegetación esclerófila mediterránea, existen extensas regiones de bosque degradado por la acción humana, dando lugar a la garriga y maquis. Los suelos típicos son el castaño rojo con mucho hierro, aptos para la agricultura, sobre todo de cereales. Mencione y comente brevemente la localización de las fuentes de energía en el continente africano y su importancia. La distribución de fuentes de energía es muy desigual. Existen grandes recursos energéticos en el norte y el oeste, como petróleo y gas. Reservas de huya en la República Sudafricana y Zimbabue. Gran número de países con poca energía o fuente de energía son Etiopía, Somalia y Eritrea. La producción de petróleo se concentra en cinco países. Nigeria, Argelia, Egipto, Angola y Libia. Nigeria es el principal productor, seguido de Libia. Y en el año 2000, África ha producido 332 millones de toneladas de petróleo, un 8,8% de la producción mundial. Argelia es el primer productor africano de gas natural. Los mayores yacimientos de uranio se encuentran en Namibia y Níger, tercero y cuarto lugar mundial. Yacimientos de carbón en la República Sudafricana y Zimbabue, dirigida a la exportación y las centrales térmicas de fácil extracción. La principal fuente de energía para el consumo es la madera, que supone el 90% en países como Burkina Faso, Chad, Tanzania y Ruanda. En las ciudades se utiliza energía mixta como madera, carbón, vegetal, gas, querosina y electricidad. En cuanto al uso de energías renovables, el uso de la energía solar es muy limitado. Respecto a energías hidroeléctricas, solo hay pequeñas centrales de abastecimiento en el norte, aunque los cursos de agua que podrían aprovecharse son numerosos. Las principales presas son las de Aswan en Egipto, Owen Falls en Nilo, Uganda o Kusomba en Ghana, el río Volta. Principales rasgos de la agricultura de plantación. Es un sistema agrícola caracterizado por su especialización en un determinado cultivo que requiere una alta inversión de capital, generalmente extranjero, y una red de transporte interna dentro de la propia explotación de gran tamaño y en la que se realiza la transformación total o parcial de los productos, para lo que se emplea gran cantidad de mano de obra, que llega incluso a vivir en asentamientos establecidos dentro de los límites de la misma explotación. Fruto de la fuerte inversión de capital extranjero a través de las compañías de explotación es la introducción de la moderna maquinaria y tecnología para aumentar la producción y beneficios de la plantación. En este tipo de cultivos se localiza en áreas de clima tropical y subtropical muy aptas para el cultivo de productos como té, cacao, café, caucho, caña de azúcar, frutas tropicales, etc. Con una producción dirigida a la exportación, principalmente dirigida a mercados europeos y norteamericanos, cuya demanda mediatiza de forma muy acusada una producción controlada por grandes compañías multinacionales que adquieren así gran influencia y poder en los estados en los que operan. Principales características de la agricultura itinerante Es uno de los sistemas agrarios más antiguos del mundo, típico de economías de subsistencia en regiones con bajas densidades de población, practicado aún en amplias zonas de la selva, sabana y estepa tropical. Se caracteriza por la propiedad colectiva del suelo, que para su explotación se rotula la vegetación autóctona mediante roza por el fuego durante la estación seca, con el doble objetivo de obtener terreno cultivable a la vez que se fertiliza con el resto de vegetales de la quema, lo que permite la explotación agrícola del terreno roturando sin destruir totalmente un suelo escaso e inicialmente deficiente para su cultivo. El terreno preparado se cultiva durante 3 o 4 años consecutivos para obtener generalmente cereales o legumbres, a veces en cultivos mixtos, habiéndose introducido en algunas zonas incluso cultivos comerciales para la exportación, como cacao, café, etc. Tras este corto ciclo, el terreno se deja en barbecho durante un periodo más prolongado que puede superar una década, por lo que el cultivo se realizará en otras zonas cercanas previamente roturadas y a su agotamiento se trasladará el asentamiento humano en busca de nuevas tierras para poder cultivar sin agotar definitivamente el terreno. Causas que explican la desigual distribución de la población en África Las zonas de máxima densidad de población, exceptuando grandes ciudades, están localizadas en el litoral mediterráneo, Golfo de Guinea y área suroriental del continente. Son zonas muy pobladas, las áreas de clima mediterráneo, zona entre Bámaco, Mali y El Chad, por relaciones comerciales de origen feudal. El litoral del Golfo de Guinea, entre Ghana y Camerún, por el cultivo durante la época colonial de café, cacao y caucho. El área setentrional y meridional de los bosques ecuatoriales, sobre todo población rural en valles de grandes ríos como Níger y Senegal. La franja oriental de la cuenca del Congo coincidiendo con antiguos imperios. Las tierras altas de Kenia y norte del lado de Victoria, favorables condiciones ecológicas. Tierras altas de Etiopía, muy pobladas desde la antigüedad, y costas orientales, con buenas condiciones físicas y comercio tradicional con oriente. Las causas de la desigual densidad y distribución de la población son de índole físico-natural, históricas y socioeconómicas. El clima influye en la distribución de la población, pero no la determina. Influyen el nivel de desarrollo económico o el grado de organización política de la sociedad. En África tropical existe relación entre densidad y altitud, entre los 1000 y 2000 metros, ya que es más difícil contraer enfermedades como la malaria y la enfermedad del sueño, y afectan menos las enfermedades al grado. Los suelos también son importantes. Los suelos arenosos se relacionan con bajas densidades de población, y los suelos de marga o arcillosos son los que presentan mayores densidades. En zonas con suelos sobre cenizas volcánicas hay densidades de hasta 100 habitantes por kilómetro cuadrado. La República de Sudáfrica es considerada un país emergente, sin embargo, aún adolece de varios problemas que frenan su desarrollo. Indique cuáles son. La República de Sudáfrica es, junto a Nigeria, una de las principales potencias económicas y motor del desarrollo de África, a la que aporta el 25% de su PIB, gracias a sus riquezas en minerales, principalmente carbón y metales preciosos, así como una pujante y diversificada industria, que abarca desde el sector de la automoción al energético, pasando por el aeronáutico y el de transformación alimentaria. Esta dinámica económica sudafricana está desde la desaparición del régimen de la apartheid, muy apoyada por fuertes inversiones extranjeras que la han integrado en los mercados mundiales. No obstante, se ve lastrado el desarrollo del país por las fuertes diferencias existentes aún entre las nueve regiones que lo componen, cuya riqueza se concentra en tres, el diferente nivel de desarrollo entre áreas urbanas y rurales, así como entre la población del país en función a su origen étnico, en el que aún los blancos superan en renta, educación, sanidad y posibilidad al resto de habitantes. También desequilibrios socioregionales que desde comienzos del siglo actual se vienen intentando paliar durante épocas de descentralización regional y discriminación positiva en el ámbito étnico y de género. ¿En qué consistió la colonización en el continente africano? La historia de la colonización del continente africano se puede subdividir en tres etapas o épocas. Primero, la etapa de precolonización. Las civilizaciones más antiguas surgen en el Valle del Nilo, en la Kush, Nubia, Asum. En la Alta Edad Media surgen reinos al oeste de Sudán, por las rutas de comercio transsajariano, como los reinos de Ghana, Mali o Songhai, y surgen en el Alto Medio, Níger, siendo el pueblo Bantú el fundador de los núcleos del Congo, Angola, Lunda y otros en el área central y meridional. Segundo, época de colonización. En el siglo XIX, por intereses económicos y políticos, cuando las potencias europeas impulsaron la colonización del interior del continente africano, siendo en la Conferencia de Berlín de 1884 a 1885, cuando se decide el reparto del continente entre los países participantes. Y tercero, época de poscolonización e independencia. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, y hasta 1975, es el periodo de poscolonización e independencia de actuales países africanos, a excepción de Liberia en 1897 y Etiopía en 1934, siendo independientes con anterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Tras la colonización, ¿qué situación presenta actualmente el continente africano? África es el continente más pobre del planeta, y esta pobreza sigue acrecentándose a pesar de su gran riqueza en recursos naturales, siendo casi 400 millones de personas que viven en la pobreza extrema. Los países con menor desarrollo humano están localizados en el continente africano, siendo estos Mali, Níger, Guinea, Bissau, Burkina, Faso y Sierra Nevada. Predomina su escasa densidad de la red de transportes, una red viaria casi inexistente, excepto en el Magreb y el sur del continente, siendo su trazado dentrítico de actuales vías de transporte, una clara herencia de su pasado colonial, que aseguraba la comunicación de las zonas agrícolas y mineras con los puertos de salida. A escala global existe en África una falta de integración económica y una fuerte dependencia del exterior. África occidental presenta una elevada deuda externa y una gran dependencia del capital extranjero. África central presenta al 80% de la población por debajo del límite de pobreza, a pesar de poseer abundantes yacimientos minerales, petróleo y una fuerte potencia hidroeléctrica. Mantiene también una fuerte dependencia del sector exterior. África oriental presenta un desarrollo bastante desigual, mientras que África meridional presenta una potencia regional y primera potencia económica en la República de Sudáfrica, siendo indiscutible su liderazgo en el interior y exterior del continente, considerada como potencia emergente a nivel internacional. ¿Qué factores son los que han influido en el crecimiento natural de la población en África? En la actualidad, el continente africano cuenta con una población cercana a 1.000 millones de habitantes, calculándose para el 2025 y 2050 una población de 1.358 y 1.932 millones, siendo el crecimiento de la población en torno al 2,2%, el doble de la media mundial, que es el 1,2%. En el crecimiento natural de la población interviene la alta tasa de fecundidad, un 4,4% frente a la media mundial del 2,6%, siendo por el contrario su tasa de mortalidad la más elevada del mundo, con un 14% frente a la media mundial del 2,6%. La mortalidad infantil está en torno al 82% frente al 6% de Europa, 45% de Asia y 23% de América Latina. La esperanza de vida del conjunto de la población es la más baja del mundo, situada en los 54 años, siendo los países del África subsahariana los que presentan el peor índice, 50 años, mientras que los países excepcionales presentan los valores más altos, 69 años. Las ciudades registran una mayor esperanza de vida, llegando a los 60 años, al tener acceso a la población a los servicios sanitarios y agua potable, mientras que los habitantes de las áreas rurales apenas superan la media de los 40 años. La pirámide de población africana representa el 41% de jóvenes menores de 15 años, siendo sólo el 3% a la población mayor de 65 años. Clasificación de las ciudades por su origen y época de formación. Por su origen y época de formación, en las ciudades del continente africano, debemos diferenciar entre ciudades históricas, coloniales y poscoloniales. Entre las ciudades históricas comprenden las ciudades islámicas en el norte del continente, FES, Marruecos, en el 798, y Cairuan, Túnez, en el 671. Ciudades estratégicas como Kampala, Uganda, Kumatsi, Ghana, Kampala en Uganda, Kumatsi en Ghana y Addis-Adeba en Etiopía. Ciudades en el área de Sahel-Sudán, donde surgen ciudades comerciales en el siglo IX, como Timbuktu, Tombuktu, y Degné y Gao en Mali. En segundo lugar tenemos las ciudades coloniales, que surgen desde finales del siglo XIX hasta la década de los años 60 del siglo XX, en las cuales se aprecia un fuerte dualismo entre la zona europea y africana. Y en tercer lugar, las poscoloniales, época caracterizada por el crecimiento de las antiguas ciudades creadas durante el colonialismo y por el surgimiento de nuevos centros urbanos. Se trata de ciudades mineras como Arlit en Níger, Shigen y Palaburga en República Sudafricana, industriales como Jinja en Uganda, y el desarrollo de nuevas ciudades como Lingüe en Malawi, Yamusukro en Costa de Marfil y Abuja en Nigeria. ¿Qué características internas presentan las ciudades de África? Bien, en primer lugar, la mayoría de las ciudades subsaharianas surgen durante la colonización europea y se desarrollan tras la Segunda Guerra Mundial. Surgieron cerca de los puertos del mar o alrededores de enclaves mineros o industriales. Se caracterizan por la ausencia de una auténtica red urbana y por la macrocefalia, concentración del poder político y económico en la capital. El núcleo de la ciudad comprende grandes avenidas, edificios administrativos y comerciales de época colonial, trascacielos de viviendas de época posterior. Alrededor del núcleo se presenta el área residencial de época colonial, pero que presenta hoy en día hacinamiento y degradación. Y lejos del núcleo están los asentamientos ilegales de las clases sociales, desfavorecidas en las viejas áreas industriales de la periferia. En segundo lugar está la ciudad islámica tradicional, que se caracterizaba por la Medina, un centro religioso y político que concentraba las mezquitas y las madrazas, alrededor del cual se distribuían los barrios comerciales o zocos, en un entramado de calles angostas con edificios de adobe. Este modelo ha sido sustituido por la ciudad industrial con la desaparición de las antiguas Medinas, por un lado, y el surgimiento de barrios marginales y degradados por otro.